Hola, soy Frank Urquídez. Estoy para presentarles las soluciones de inspección de Enritsu Infibits. Hoy les mostraré nuestro sistema de inspección Combo, diseñado para apoyar su proceso de control, de producción y de calidad, empleando nuestra tecnología de detección de metales y validación de peso. Sabían que desde 1964, Enritsu proporciona soluciones de inspección industriales y cuenta con más de 150,000 instalaciones exitosas globalmente. El Combo integra la tecnología de verificación de peso SCB y el detector de metales doble frecuencia en un solo equipo, empleando una sola pantalla de control. Y esto combina un sistema de alta precisión y fiabilidad en un equipo compacto y económico. El chequeador de peso SCB ha demostrado una alta precisión en una gran variedad de aplicaciones con una precisión tan baja como 0.01 gramos en 3 sigma y velocidades con aplicaciones hasta 600 piezas por minuto. Ah, y déjame mencionar, un Combo tiene un costo de 20 a 30% menos comparado a comprar las sistemas separadas. Y con además de la ventaja de tener un interface unificado, también les podemos ahorrar espacio hasta 40% menos de la competencia. Contamos con una alta gama de detectores verticales, horizontales, para ambientes secos y húmedos, con distintas aperturas y anchos de banda. Con todas estas opciones, el Combo de Enritsu es una solución confiable para su control de calidad y su línea de producción. Los invitamos a que se pongan en contacto con su gerente regional de ventas. Gracias.